Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Épico troleo del Sheriff, el equipo moldavo que ayer hizo de las suyas en Madrid y derrotó al conjunto madridista en su propio campo por 1 a 2. El Sheriff, en su cuenta de Instagram, puso su escudo con la corona del Madrid encima como símbolo de reconquista y un poco como troleo al equipo madridista. Vamos a ver, yo no soy mi partidario de este tipo de actuaciones porque al final luego los zascas te vuelven rápidamente. Pero bueno, pues como culé barcelonista nos hemos echado unas risas lógicamente pero también porque el madridismo siempre presume de una prepotencia que es tremenda. El madridismo esta temporada se ha reído mucho del Barça, no hemos parado de oír a madridistas burlándose de nosotros y resulta que ellos están igual o peor, lo repito por si acaso alguien no se ha enterado, igual o peor están. Al final en la liga a dos puntos de diferencia, vale que tenemos pendiente el partido del Sevilla, que habría que ganarlo pero si ganamos ese partido que está de momento, bueno pues está en nuestra mano ganarlo, estarían solo a dos puntos de diferencia. Y en la Champions, vale, nosotros perdimos contra el Bayern de Múnich pero es uno de los mejores equipos del mundo. Ellos han perdido contra el Serif de Moldavia, que no les conocen ni en su casa. Pero bueno, es lo que hay. No he visto además, más que poner excusas, es el doble rasero de siempre. Yo me acuerdo cuando el Barcelona de Guardiola, el Superbarcelona, no el Madrid de ahora, que es un Madrid mediocre, vamos a hablar claro. El Madrid de ahora es un Madrid mediocre, se vio el otro día contra el Villarreal, se vio ayer contra el Serif y bueno, pues esta gente, ya sabemos como los medios de comunicación, los periodistas palmeros de Chinequito de Jugones, que son palmeros al cuadrado, pues tratan siempre de minimizar todas las derrotas y de agrandar cualquier mínima victoria. No sé si es el funcionamiento madridista y de la caverna, que creo que ya lo sabéis todos, pero bueno, es el que es. Entonces, bueno, pues el doble rasero es que yo me acuerdo de partidos del Barça de Guardiola, de tirar 30 tiros a puerta, marcar un gol, que te llegara el Chelsea y te ganara las semifinales, como pasó, o el Inter de Milán, y que viniera esta gente, esta gente del doble rasero, estos palmeros del Madrid, a decirte que es que el Barça no tiene pegada, es que lo importante es marcar más goles que el contrario, para qué queréis un 70% de posesión, si luego no marcáis más que un gol, y el otro tiran una vez a puerta y marcar un gol, lo importante es la pegada, bueno. Pues ayer el discurso, ayer noche, después del partido el discurso ya era bien otro, ¿me explico? Ayer el discurso de la gente de Jugones, que nunca veo esa mierda de programa, perdonadme por la expresión, porque me parece basura periodística, pero ayer lo vi para echarme unas risas, lógicamente, porque había que ver las caras de todos estos palmeros del Madrid, pagados a sueldo de Florentino, ¿me explico? Ya sabemos, y ahora ya no es, ah, ¿qué dices? Nadie le paga nada, ya lo sabemos, y ya vimos los audios de Florentino, ya vimos Florentino a qué programa fue a presentar la Superliga, ya no cuela ya. Entonces, bueno, esta gente ayer estaba hablando de que había sido un accidente, que no había sido una humillación, no, el Madrid nunca sufre, a ver, estos son los mandatos del madridismo, el Madrid nunca sufre humillaciones, siempre, son accidentes temporales, eso ya es para que lo sepáis. Entonces, el Madrid ayer hablaban las excusas de los penaltis, o sea, el Barcelona cuando pone excusas de penaltis es que es un club segundón, perdedor, nosotros nunca hablamos de árbitros, dice el Madrid, pero cuando a ellos les perjudican, o creen que les perjudican, porque claro, el Madrid ahora, cada vez que se cae un jugador del Madrid, piden penalti, porque llevan, pues, lógicamente decenios acostumbrados a que todo se lo piten penalti, todo se lo piten a favor, ¿me explico? En Liga, en Champions, en todas partes. Entonces, claro, ahora, que ya no es así, ya no es así porque ya no eres amiguito del Zeferín, y segundo, hay un VAR, un VAR, V-A-R mayúscula, que, pues, dictamina si hay penaltis, si no hay penaltis, si hay fuera de juego, no hay fuera de juego, con lo cual, goles como los dos contra el Bayern de Muniz, hace años, en una Champions, se ganó el Madrid, en fuera de juego, ya no se pueden dar, madridistas, ya no valen esos goles. Y los penaltis también, los penaltis, cada vez que se cae un jugador del Madrid, no es penalti, que os lo tiene que explicar alguien, pues, un poco en parbulitos, no es penalti cada vez que se cae un jugador vuestro, no es penalti, que antes os los pitaban todos, sí, que ahora ya nos los pitan, exactamente, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues, ayer se escudaban estos periodistas que he visto unos cuantos en el Chiquito de Jugones, pero también en otros medios de la caverna, no tan exagerados, porque, bueno, tienen un poco más de vergüenza que los del Chiquito de Jugones, que no se cansa de hacer ridículo programa tras programa, diciendo, bueno, pues, que el Madrid había tirado 30 veces a portería, luego no eran 30 veces a portería, luego eran 30 veces que habían disparado entre los tres palos 12 veces, ¿vale? Que está bien, 12 veces, pero que había sido un accidente porque lo normal es que hubieran marcado 3 o 4 goles. No me claro, y lo normal es que el Barça de Guardiola hubiera ganado las 4 Champions, ¿me explico? Eso hubiera sido lo normal, pero no se ganaron, ¿vale? Porque entran en juego otros factores madridistas. Ahora, ellos tiran 30 veces y dicen, ha sido un accidente porque ahora ya no hay pegada, ahora ya no es... Es que, fíjate, el Sheriff tiró 3 veces y marcó 2 goles. Perfecto, eso le pasó al Barça 40 veces con el Chelsea, con el Inter de Milán, con varios equipos en aquella época de Guardiola en el que tú tirabas 40 veces, había 20 paradas del portero, 10 tiros al poste y 10 tiros que pasaban rozando el larguero, ¿eh? Y te decían, es que no, es la pegada, lo importante es meterle el gol, lo importante es que... lo que vale en el fútbol es meter un gol, no, no, no es 70% de posesión, no, no tirar 30 veces a portería, ayer el discurso y ahora otro. O sea, hago este vídeo simplemente para dejar con el culo al aire, con el culo al aire a todo el madridismo bufandero y palmero y de doble rasero que dice una cosa cuando no gana el Barça dice otra cuando no gana el Madrid. Muy diferente. Ante las mismas jugadas, ante la misma situación dicen una cosa u otra según sus intereses y eso es lo que es vomitivo. Vomitivo. Yo siempre he dicho, yo no me voy a escudar en una cosa y luego cuando el Barça pierde, voy a decir lo contrario. Es que no, no, porque eso es nula objetividad, nula todo. Es que hay que esconder siempre los ridículos del Madrid. Si pierdes contra el Alcoyano en la Copa del Rey hay que decir que bueno, que no se lo han tomado en serio, que es que ellos van por la Champions, todas esas gilipolleces que solamente se creen ellos. Me explico. Ayer era que, ay, bueno, es que fíjate, lo normal es que de 100 partidos hubiéramos ganado 99. Bueno, pues habéis ganado de 100 partidos ayer, el 1, y ahora lo ganó el Sheriff. Vamos a ver si cuando vayáis a Moldavia sois capaz de empatar, que ya sería un logro, lógicamente, para vosotros. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Ahora ya nos escudamos en que hemos tirado 30 veces a portería. Ya nos escudamos en que hemos tenido 70% de posesión, pero cuando era el Barça el que tenía 70% de posesión no valía. Aquellos se reían del, eh, no vale la posesión, ¿para qué vale si no metéis gol? ¿Para qué vale? La pegada es lo que vale. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay y hago este vídeo que no me gusta hacer muchos vídeos del Madrid, ya lo veis, Barça, básicamente, aunque lógicamente es nuestro máximo rival en España, también en Europa, y bueno, pues tiene que salir a colación en varias situaciones, ¿no? Y en varias comparaciones. Pero es que ayer es de locos, ayer es de locos pidiendo penaltis que no son, eh, eh, diciendo que ya no le pitan penaltis al Madrid porque se han ni ministrado, no, vamos a ver, es que ya no pitan penaltis porque no se os pitaban de 10 penaltis 5 que no eran, o que no eran ni de coña, o que esos 5 que eran muy justos a vosotros se los os pitaban y al Barça o a otros equipos no se los pitaban. Entonces, ahora es la diferencia, ganar en el campo es jodido de cojones, aunque juegues contra el Sheriff, ¿qué nos vas a contar a nosotros? Si hemos tenido problemas para ganar equipos siendo muy inferiores esos equipos, pero porque cuando hay que ganar sin penaltitos, sin fueras de juego, es más complicado, si no pasa nada por reconocerlo. Ahora es más complicado con el Bar, aún así, que comete muchas atrocidades y que no, y que bueno, en España es una vergüenza, ya haré un vídeo ahora con el palón de selecciones de la vergüenza que es el Bar en España, sobre todo en España, de cómo se manipula, de cómo se entra de oficio en unas jugadas y en otras. No, dependiendo de los colores del equipo, es vergonzoso. Pero bueno, en Europa funciona mejor, no digo perfecto, pero funciona mejor, con lo cual es más complicado engañar al árbitro, engañar al Bar y estos madridistas que cada vez que se cae un jugador suyo, cada vez que hay un piscinazo, cada vez que hay una lipotimia en el área, piden penalti como locos y entonces ya nos han robado el partido, nos han robado el partido. Pero cuando el Barça se quejaba de arbitrajes, entonces, eh, club de segundones y de perdedores, hablar de árbitros es de segundones. Entonces, ¿ahora que sois vosotros? Segundones también, madridistas, ¿sois segundones? ¿O es que ya ha cambiado el plan? Ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya en los mandamientos del Madrid, ya quejarse de árbitros ya no es de segundones, ya es de primerones, ¿no? ¿Cómo va esto? Es que, también lo expliquen, porque yo si ahora me quiero quejar de árbitros, quiero saber si soy segundón o no lo soy, como barcelonista, ¿me explico? Porque parece que solamente se es segundón si eres del Barça para hablar de árbitros, pero si eres del Madrid, no, estás defendiendo el honor del Madrid, estamos defendiendo el honor de nuestro club, no estamos quejando, no estamos defendiendo nuestro honor. Esa es la realidad de esta gente que, bueno, pues ayer se pierde contra el Serie y no hay autocrítica ninguna, no hay autocrítica ninguna. El Madrid no gana el Liga y no hay autocrítica. El Madrid viene de un nadaplete, viene de un nadaplete. Tengo que recordar, casi me lo tengo que recordar, yo a mí mismo, pero lo recuerdo también a todo el mundo porque parece que vinieran de ganar el triplete. O sea, el Madrid vive la vida como si hubieran ganado el triplete la temporada pasada. Vamos a ganarlo todo, Benzema, Balón de Oro, ya están pidiendo, o sea, hay algún Pelagatos, Palmero, Junta Letras, que ya están pidiendo el Balón de Oro para Benzema habiendo ganado un nadaplete, que hay que tener poca vergüenza, pero claro, si pensamos que el Madrid consiguió que ganara Cristiano Ronaldo con un nadaplete ganara un Balón de Oro porque en una repesca de mierda de la Eurocopa metió dos goles con Portugal en una puñetera repesca. O sea, que es que, vamos a ver si tan bueno eres, cómo es que no has ganado antes de la repesca con Portugal para ir a la Eurocopa. Bueno, pues en una repesca marca dos goles en un partido que es una manipulación histórica, histórica de la FIFA en la que retrasa la fecha de votación para que entren los partidos de la repesca. O sea, la votación acababa un día, la retrasaron una semana o diez días para que entrenan los partidos de la repesca y para que el puñetero cristiano se pudiera lucir y con ese partido le dan un balón de oro por haber ganado un nadaplete. Esa es la vergüenza más histórica del fútbol mundial del balón de oro. Pero bueno, eso es lo que es el Madrid, el madridismo. Te explico. Ahora te están pidiendo un balón de oro para Benzema porque ayer tiró un tiro a portería, por lo menos, ¿no? Contra el Sheriff. ¿Pero qué me estás contando? Cuando han ganado un nadaplete el año pasado. O sea, cuando han ganado un nadaplete el Madrid. Que es que hay que recordar de dónde venimos ganar un nadaplete y viene de ganar un título del 9 posibles en los últimos 3 años. Esa es la realidad. Entonces, por eso digo que aquí nadie se vaya a reírse del Barcelona cuando ellos están igual o peor. Igual o peor. Lo repetiré aquí y en Pamplona donde haga falta. Esa es la realidad. Entonces, me descojono de la risa con el troleo del Sheriff. La foto que han puesto en Instagram que es la que pongo en la miniatura de este vídeo en la que un equipo de Moldavia pues se ha burlado del Madrid porque es que es así. O sea, es como el ridículo del madridismo pero que claro, si le preguntas a los palmeros pues te van a decir que no hombre, que no, que no es un ridículo, que no, es que nos hemos dejado. Ya solo falta decir que nos hemos dejado con los pobres de Moldavia. Ya es que solo les ha faltado decir eso ayer en Jugones. Solo les ha faltado decir que se han dejado y que al Madrid pues es que como tiene tantas Champions pues bueno, porque no ganemos esta tampoco pasa nada porque ese es el discurso que tendremos y luego quedan eliminados de Champions que tenemos muchas ya, ya no queremos abusar porque ellos siempre tienen una excusa. Los demás no podemos poner excusas pero el Madrid sí. El Madrid, mandamiento del Madrid, la primera es busquemos siempre una excusa y vendámosla con nuestros medios de comunicación palmeros y nuestros cavernarios. Esa es la realidad. Bueno chicos, pues nada más. Vamos a ver qué hace hoy el Barça contra el Benfica. Partido bastante abierto que no sabemos lo que puede pasar. Si va a jugar en Sufati muchos minutos y no. Si seguiremos en la racha del partido contra el Levante o volveremos a ver un Barça pues más parecido al que vimos contra el Cádiz o contra la Granada y bueno, pues esa es un poco la incógnita que tendremos antes del partido de hoy pero y para acabar el vídeo os lo vuelvo a repetir las risas de ayer no nos las quita ya nadie. Cuando se vengan a reír del Barça sacamos las pistolas del serie y nos ponemos la estrellita en el pecho y nos reímos del madridista que viene aquí a tocar las narices cuando están ellos para hablar. En fin, nada más chicos. Suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.